Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Los domingos estarás recibiendo tu horóscopo semanal como el día de hoy. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré compartiendo contigo rituales y hechizos poderosos que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Los días viernes compartiré contigo el mensaje angelical. Yo te invito a que seas parte de esta maravillosa familia de Lanza de Luz, que me ayudes con tu suscripción, con tus comentarios y con tu manita arriba en todos los videos para que yo pueda estar contigo toda la semana. La semana pasada pude compartir un video en este canal que se llama Atrae Dinero a tu Vida de Manera Inmediata y Rápida. Aquí te estaré dejando el enlace. El video con que lo escuches una hora al día vas a ver como esa vibración que yo preparé para ti, programé para atraer el dinero y la prosperidad, de manera inmediata estará haciendo grandes bendiciones en tu economía. Lo puedes poner mientras haces el quehacer, mientras vas al trabajo, en el camino del trabajo, a la escuela, en el momento en el que estás esperando algo, estás haciendo alguna fila. Puedes poner ese video y vas a ver como una hora al día te cambiará tu vida económicamente. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. En Instagram todos los días estoy haciendo la dinámica de pregúntale al tarot. Hago una publicación en las historias, tú haces tu pregunta y el tarot te responde completamente gratis. En Facebook los días miércoles estoy realizando en vivos, en los cuales respondo todas las preguntas que tú tengas para los temas espirituales. ¿Cuáles son los síntomas para saber si estoy embrujado? ¿Por qué? ¿Qué debo de hacer para abrirme las puertas a la prosperidad? ¿Qué debo de hacer para conocer o tener al amor adecuado? ¿Cómo puedo recuperar mi salud? ¿Algún ritual? ¿Alguna sugerencia? Pues entonces ahí en los en vivos de los días miércoles en Facebook te estaré dando todas estas respuestas. Yo te agradezco por ser parte de la energía de lanza de luz. O sea, estamos creciendo mucho, cada vez se suman más y más corazones y energías a esta maravillosa casa espiritual y de poder. ¿Ok? Soy Uriel y vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Para ti Capricornio vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal y vamos a iniciar con el mensaje de tu arcano de esta semana. Te dice este arcano que esta es una semana de mucha creatividad. Déjate llevar por todo lo que piensas, todo lo que sueñas y por todo lo que necesitas. Tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer para impulsar tu vida en todos los ámbitos, en todos los ámbitos que te corresponden. Así que es una semana de mucha creatividad, de mucho sueño, de mucho ponerle ese punch y ese empuje a todo lo que tú estás haciendo y realizando. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo en la salud. Recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparecerá en tu pantalla o bien en la caja de descripción. Está toda la información que tengo para ti esta semana. En la salud te dice el universo que debes de tener mucho cuidado principalmente con las rodillas, con las piernas. Te estarás sintiendo muy cansado, muy cansada y eso es por todo el estrés que has estado acumulando a lo largo de esta semana. Trata de descansar, trata de relajar, trata de hacer un poquito de ejercicio en las piernas. Trata de vitaminarte y alimentarte de una mejor manera para que esto se pueda ir sanando en tu vida. Yo te recomiendo que todas las noches cuando llegues a tu hogar trates de poner tus pies arriba sobre la pared o se hace cuenta te acuestas y pones tus pies en alto. Eso ayudará a que circule mejor la sangre, a que oxígenes mejor tu cuerpo y bueno pues te ayudará a quitar ese malestar, ese dolor en las piernas, en las rodillas y en las articulaciones. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo en el amor. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, me encuentras como Uriel Terapeuta Espiritual y ahí estaré realizando diferentes dinámicas a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo que en esta nueva relación en la cual apenas comienzas te sientes muy confiado, muy confiada, muy seguro y segura de lo que estás haciendo. Y efectivamente es una muy buena oportunidad para que empieces a disfrutar otra vez del amor. No te puedes negar y no te puedes cerrar a esta maravillosa oportunidad. Es una persona que te hace vibrar, que te hace sentir cosas maravillosas en tu vida, en tu entorno. Te está dando mucha alegría y mucha felicidad. Así que disfrútalo, disfrútala. Nada más vete con tiempo. O sea, no trates de correr, deja que las cosas se vayan dando poco a poco y de la mejor manera para que puedas tener una gran, gran relación. Para los que se encuentran casados o casadas, te dice el universo que esta será una semana en donde llegarán alguna alianza en tu matrimonio, llegarán como a un acuerdo nuevamente. Has estado como teniendo esa apatía, ese distanciamiento o alejamiento. No te preocupes porque las cosas se van a ir acomodando a lo largo de la semana. Deja de pelear, deja de discutir, deja de buscar algo que no existe y que no está en esa relación. Así que yo te recomiendo que aprendas a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto. Para los que se encuentran solteros o solteras, esta será una maravillosa semana en donde el día miércoles, jueves o viernes estarás conociendo a una persona que te hará vibrar. Es una persona del pasado que tú ya conocías, pero nunca se había dado la oportunidad de que tuvieran una relación. En esta ocasión sí, el universo los está uniendo para que puedan llegar a tener una relación. Así que si te agrada y te hace sentir cosas maravillosas, pues date la oportunidad de poder vivir y disfrutar esa nueva oportunidad que el universo tiene para ti. Vamos a ver ahora que te depara el universo en la prosperidad. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estaré subiendo a lo largo de la semana. Los domingos disfruta de tu horóscopo semanal como en esta ocasión. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia podrás disfrutar de hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Los días viernes podrás disfrutar del mensaje angelical. En la prosperidad te dice el universo que esta será una gran semana de decisiones. Esta será una semana de cambios importantes. Vienen renuncias, pero también vienen ascensos y vienen cambios. Estás bendecida y bendecido con la prosperidad. Así que no tienes nada de qué preocuparte. Todos los cambios son muy buenos. No dejes que nada se detenga en tu vida. Si ya no estás a gusto en el lugar en donde estás prestando tus servicios o en esa empresa, tienes la oportunidad de cambiarte de lugar. Tienes la oportunidad de cambiarte de área o cambiarte de trabajo y eso te beneficiará económicamente porque estarás recibiendo una muy buena cantidad de dinero. Para los que tienen un negocio les dice el universo que esta será una semana en donde estarás recibiendo dinero inesperado, en donde estarán llegando a ti nuevos compradores, en donde tu negocio se estará fortaleciendo y tú te estarás dando cuenta que vas por buen camino. Así que esta semana estás bendecido, bendecida con la prosperidad en manos llenas. Para los que todavía no tienen trabajo, no se desanimen porque el día viernes o jueves estarás recibiendo una oportunidad, una oferta laboral que te ayudará a establecerte nuevamente en la cuestión económica. Veo a ti que llega, ya sea que estás prestado tu servicio, tengas algún negocio o no tengas trabajo. Yo veo a ti que se acerca un hombre maduro, un hombre como de unos 50, 60 años que te va a ayudar a encontrar trabajo, que te va a ayudar con alguna inversión o te ayudará a tener algún ascenso. Así que debes estar muy al pendiente, es un hombre que sabe realmente lo que está haciendo, tiene mucho poder, mucha fuerza y mucha disposición de poderte ayudar porque ve en ti un gran potencial. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito es el día lunes, tu número de la suerte es el 553 y el color que te ayudará a tener conexión con el universo es el color rojo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Sígueme en mis redes sociales y si deseas una consulta personalizada, contáctame en el número telefónico o bien en cualquiera de mis redes sociales. Soy Uriel y hasta la próxima. Gracias por ver el video.